Siguiendo con los temas, volvemos a otra cosa que tiene que ver con DC, porque les contamos que es cosa que medio habíamos comentado la semana pasada, pero aparentemente Joaquín Phoenix ya está prácticamente confirmado para convertirse en al menos una de estas dos versiones de El Guasón que se están viniendo, una opción que creo que es bastante buena y también se va a conocer un poco de lo que es la trama, pero tomándolo en lo que tiene que ver específicamente con la elección de él, ¿qué pensás? Me parece una muy buena elección, a mí me tomó por sorpresa, yo pensé que iba a rechazar el papel, hace unos meses lo habían entrevistado, le habían dicho, ¿qué? ¿y El Guasón? Y él dijo, no, no, nadie me ha contactado, ni a mi agente, ni a mí, así que dije tal, seguramente no debe estar en los planes de Warner, pero bueno, hace unos días salió esa noticia de que va a estar él, va a estar Todd Phillips dirigiendo, y que supuestamente le dieron un presupuesto modesto a la producción, que son 55 millones de dólares creo, y acá podrían hacer 100 películas con eso, pero... Y bueno, toda esta idea de mostrar a un Guasón más saliendo de los barrios bajos y del submundo criminal, hasta su vida... Lo que yo leí es que va a tener bastante que ver con The Killing Joke, o sea, toda esta historia del cómico frustrado. Sí, también, también, iría por ese lado. Sí, no, creo que esto es lo que yo estaba mencionando en el programa pasado, que... El hecho de que creo que DC siempre está probando lo que va a poner en películas con personas primero en animación, y como le fue, creo que no solamente le fue tan bien, sino que fue con la que más tuvieron suerte, fue con The Killing Joke, que hasta acá en Uruguay, fue estrenada en los cines con un éxito, me dijeron que fue buenísimo. Vos que andás por ahí, ¿qué comentario sentiste del éxito comercial, no sé ya de lo bueno o lo malo que... Sé que fue a verlo a mucha gente, no sabría decirte qué tan buena repercusión tuvo entre los fans. Yo, por lo menos, dos o tres amigos míos me dijeron que la detestaron, que tienen el cómic en la casa y les encanta. Es que no, o sea, el cómic es exactamente igual que la animación. El problema es la primera mitad, que es esa historia de Batichica, que como decía el programa pasado, lo pusieron para probar Batichica y eventualmente hacer una película con ese personaje, pero si te gusta el cómic y la mirás de la mitad para adelante, es lo mismo. Exacto. Así que bueno, no sé qué es lo que pasará con esto. Sentí un comentario de que Robert De Niro podía tomar un papel acá, lo que no sería sorprendente teniendo a Martin Scorsese como director, como productor. Como productor, sí. Yo leí que como que se había alejado un poco igual del proyecto Scorsese, pero que seguiría su nombre como productor ejecutivo. No me sorprendería que Robert De Niro también esté vinculado, bien de filmar una película de Irishman, que vaya a Netflix, creo que el año que viene. Pero sí, si sigue vinculado a Scorsese, no sería una locura si aparecía a Robert De Niro también por ahí. Sí, creo que con todos estos argumentos, o sea, el cómico frustrado, Scorsese y Robert De Niro, prácticamente va a ser una secuela del rey de la comedia. Porque cada vez se parece más. No, no lo había pensado, no lo había pensado. Y a mí me encantó esa película. Tal vez de Scorsese es una de las que más me gustó. Falta que lo revivan a Jerry Luby. Sí, no. Pero, no, la verdad que, no sé. O sea, creo que el hecho de que tenga un presupuesto tan bajo, lo va a obligar a ser más creativos, lo que a veces termina siendo bueno. Acá la verdad que no sé qué es lo que va a pasar, sobre todo teniendo en cuenta que van a ser otra con Jared Leto, de también este personaje del Guasón. Así que, creo que está por verse, pero dentro de las opciones que tiene al día de hoy el universo de DC, asumo que estas son cosas diferentes que puede hacer en comparación a Marvel. Porque, como que Marvel no tiene grandes villanos, o por lo menos no los ha usado, uno de los que quería usar era Galactus. Ah, Galactus también. Claro, digo, no, no, eso es lo que te iba a mencionar. O sea, Galactus no puede usarlo porque lo tiene Fox. Exacto. Como parte del paquete de los cuatro fantásticos. Y dentro de ese mismo paquete está el Doctor Doom, que también, aparentemente van a hacer una película por separado con él, pero de los malos que hemos conocido de Marvel, yo no creo que ninguno amerite una película por separado. No porque, o sea, también, bueno, se viene Venom en unos meses que uno dice, bueno, nació como villano de Spider-Man y ahora ya es otra cosa. Claro, pero de nuevo, no es Marvel, eso es Sony. Sí, sí, sin duda, pero viene de Marvel Comics. O sea, quizás Marvel no tiene un villano tan icónico y popular como el Guasón entre sus filas. Más allá de que, yo qué sé, yo creo que un Magneto y alguno más que se me está escapando, me parece que ameritaría una película o algo similar, pero no han intentado por ahora ir por esos lugares. Claro, o sea, si yo tuviera que apostar el hecho de por qué están haciendo estas películas, es porque creo que es con lo único que le pueden ganar a Marvel. A Marvel prácticamente ha tenido solo aciertos, pero es más que curioso que Warner agarre el Guasón y encima con dos películas, Fox esté haciendo no solamente Doctor Doom, sino que tenga antihéroes como Deadpool, que es bueno, pero también es malo. Y digo, se estaba hablando también de Black Cat y Silver Samurai, que no son del todo buenas. Digo, pero todas estas cosas que están por, o Sony con Venom y Morbius, también del Hombre Araña, yo creo que eso capaz que es como, la beta que le dieron para poder hacer cosas de superhéroes, para ganarle a Marvel de una forma que Marvel no puede competir, porque haciendo lo mismo que ellos ya se dieron cuenta que no le pueden ganar, más o menos que algunas de las de X-Men están bastante buenas, pero creo que por ahí va la cosa. Vamos a ver qué es lo que pasa, que obviamente el hecho de que triunfen estas películas, las primeras, es lo que va a tener como resultados que se siguen haciendo mal. Y la primer prueba a pasar va a ser Venom, que por lo que yo he visto, va a ser el Spawn de este año, el Spawn del 2000. Sí, a mí tampoco, me ha dado muchas esperanzas el material que han sacado, una pena porque me encanta Tom Hardy, me encanta el personaje de Venom, no me gusta mucho el director, más allá de que Zombieland, me parece una película linda. Es más que para comedia sirve. Sí, pero no, el trailer no da mucho de lo que uno pueda agarrarse y decir, bueno, va a salir algo bueno, pero veremos. Sí, no, digo, no sé qué es lo que va a pasar, creo que Venom específicamente va a tener un tropellón, pero puede que la cosa cambie con los malos, que más o menos creo que también es lo que pasó con Suicide Squad, en donde pusieron a los malos y si bien las críticas no fueron buenas, económicamente no se pueden quejar. El público respondió. Claro, o sea, el público respondió, pero... Yo creo también, igual que el marketing de Escuadrón Suicida daba más esperanzas que el de Venom, o sea, uno veía el trailer, creo que... No, pero para mí hubo otro problema con eso. ¿Cuál fue la película que destronó a Escuadrón Suicida? ¿En taquilla? Sí. Esto es 2016, agosto. No me acuerdo. No respires. Es cierto, sí, en septiembre pareció no respires. Pero la que tendría que haberla destronado era Benjur, que estuvo entremedia de esas dos. Sí, sí, que fue un desastre. Claro, era tan pero tan mala que eso la dejó, o sea, creo que con dos fines de semana extra que siguió siendo la número uno en taquilla. O sea, si no fuera por eso, yo creo que le hubiera ido mucho peor al punto de que aún sin estrenarse en China estuvo solamente, creo que 100 millones de dólares por abajo de lo que hizo Batman vs. Superman. o sí, Batman vs. Superman y creo que superó a la Liga de la Justicia. O sea, que imagínate, o sea, el personaje que nadie conocía, que eran malos, que les ganen a la Liga de la Justicia, que era una película que se estaba esperando por los últimos 20 años, capaz que eso fue lo que les hizo prender la lamparita, este es el camino a seguir. Pero hay veces que con eso se equivocan. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me sorprendió, ¿te acordás aquella furia de titanes? Sí, claro. ¿Y qué fue lo bueno de esa película? Bah, para mí tiene muy pocas cosas buenas. Pero hubo segunda parte. Sí, tuvo una segunda parte, pero... Y la segunda parte fue aún peor. A mí también me pareció muy, pero muy mala. Pero el problema es que hizo un montón de plata. ¿Pero por qué hizo un montón de plata? Creo que se estrenó en febrero o marzo y no tenía mucha competencia. ¿Ves qué fue lo que pasó? Si yo tuviera que apostar lo que pasó, que hizo plata, es que fue la segunda película en 3D que se hizo después de Avatar. Y encima con el libro de Paragonista. Es cierto, 2010 y con Soundworking también. Tenés razón. Entonces, vos ves eso y decís, está tan de moda, Avatar todavía estaba en los cines, tenés el mismo protagonista y otra oportunidad para ver 3D, se metieron un montón de entradas. Entonces, cuando los ejecutivos fueron a ver cuál fue la recaudación, dijeron, bueno, esto vale la pena, o sea, esto va a ser plata, vamos a hacer cinco más. Sí, claro. Y la segunda parte basados en la plata que hicieron, no tomando en cuenta que la diferencia la marcó el 3D y la segunda, por más que tuviera 5D, creo que no la salvaba con nada. Así que, todo muy relativo. Pero bueno, ojalá que esto funcione, porque a mi voto personal, si saliera una de superhéroes cada dos semanas, estaría más que contento. En modo super villano. En este caso, que este video es diferente. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por acá, tendrán acceso a las últimas críticas y un poquito más abajo, las versiones completas de nuestro programa semanal sobre el mundo del cine. Si así lo desean, podrán suscribirse, darnos un me gusta, acceder a nuestras redes sociales o dejarnos un comentario para seguir pasándola de película.